Hola a todos, soy Rosa María Rubio, soy miembro de la Caritas Interparroquial y bueno, os convoco aquí, os convocamos desde Caritas para recordaros que con motivo internacional para la erradicación contra la pobreza se van a realizar aquí en Villarrobledo distintos actos. El primer acto va a ser que durante la semana, en esta semana del 13 al 18 de octubre, va a haber colgadas en el ayuntamiento una pancarta con el lema Día Internacional de la Pobreza. Y el mismo sábado, ese mismo sábado, os convocamos a todos a una concentración que se va a hacer en la Plaza Ramón y Cajal, donde se va a leer un manifiesto y en ese mismo día, a la una menos cuarto, nos reuniremos todos. Os convoco para que nos acerquemos y también deciros que a la una en punto se tocarán las campanas de todas las parroquias y de todos los conventos. Este acto está en unión con todos los actos que se están haciendo a nivel internacional en todas las partes del mundo, recordando este grave problema. ¿De acuerdo? Y nada, paso la palabra a María Ángeles. Bueno, pues buenas tardes. Soy María Ángeles, también soy vocal de la Interparroquial de Caritas de Villarrobledo. Y después de lo que nos dice Rosa, nos preguntamos. ¿Y nosotros cómo nos comprometemos aquí en Villarrobledo? ¿Qué podemos hacer en nuestro pueblo? Este tiempo de atrás, hace una semana o por ahí, nuestro secretario general, Sebastián Mora, nos decía que sigue habiendo pobreza en nuestros mismos pueblos, en nuestras mismas ciudades. Y son familias, es una pobreza que está creciendo nueva y que son familias que aún teniendo algún miembro trabajando, no llegan a fin de mes, no cubren sus necesidades más básicas. Entonces, nosotros desde Caritas, siempre estamos en campaña. Y esta tarde os queremos decir y presentar familias con corazón. Muchos de vosotros ya las conoceréis. Podéis ayudar desde cinco euros en adelante al mes. El que quiera más, pues más. No pasa nada. Y es con lo que nosotros apoyamos el Economato, que desde primeros de año llevamos un gasto de 15.624 euros. El lanzaros esta campaña es un poco porque pensamos que no acaba de cuajar en Villarrobledo, porque en Villarrobledo con la gente que hay, y solo tenemos 70 socios, con lo que esto, que para mucha gente sería poquísimo, pues para nosotros significaría mucho que esto fuera para adelante y tuviésemos más socios. Podríamos ayudar y hacer mucho más proyectos de familias y de cosas. Bueno, pues buenas tardes también a todos. Y yo soy Patricia Navarro, que soy la directora de Caritas Interparroquial de Villarrobledo. Recogiendo un poco lo que tan claramente nos ha dicho Rosa y lo que nos ha dicho María Ángeles, deciros que nuestra acción de Caritas, pues viene marcada por dos vertientes. Una es la acción, la acción es la ayuda a las personas en entrega de alimentos. Aquí en Villarrobledo se hace realidad con el Economato que tenemos abierto. De ahí María Ángeles nos hace un llamamiento a ver si podemos ampliar esos socios que tenemos, que para un pueblo tan grande como este, pues verdaderamente tener 70 euros, o sea, 70 socios, pues dice mucho de un pueblo tan solidario como llevamos a Gala. Entonces, deciros que desde Caritas, pues tenemos también esta parte de acción. Luego también tenemos la parte de sensibilización. ¿Cómo pasar por encima de puntillas en un día tan importante como es el día 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza? ¿Cómo pasar de puntillas, como digo, sin decir nada, cuando puede ser que a lo mejor al lado de nuestra casa, pues esté una familia o unas personas que lo están pasando mal? Desde Caritas pensamos que si no lo decimos nosotros, pues a lo mejor no se va a quedar sin decir. Es decir, el acto este que nosotros hemos preparado para el sábado a la una menos cuarto, que será el replique de campanas y a la una será la lectura del manifiesto que todos los años hacemos en Caritas, pues va a ser un acto solidario. Y en el que tratamos, asistiendo a él, pues tratamos con estas cosas, pues que todos seamos un poquito más sensibles y más solidarios y estemos más atentos, porque nosotros pensamos que todos podemos hacer cosas, todos podemos solucionar los problemas de personas que lo están pasando mal, que a lo mejor, como he dicho antes, están muy cerca de nosotros. Os invito especialmente estos días a que nos apoyéis. Se presenta ante nosotros un invierno duro y verdaderamente, si no fuera por la familia principalmente y por personas anónimas que están ayudando a muchísima gente, pues seguramente tendríamos otra realidad totalmente distinta de la crisis que estamos todos padeciendo y que la estamos soportando entre todos. Muchísimas gracias de corazón y os esperamos el sábado 17 a la una menos cuarto en la plaza de Ramón y Cajal y también os esperamos aquí en Caritas para que vengáis y os hagáis socios de Familias con Corazón y llevemos a gala el pueblo tan solidario que tenemos. Muchísimas gracias a todos.